La tragedia de Gine de Herrera, atropellada por una volqueta en el barrio Arborizador Alta el fin de semana pasado, obligó a medidas desesperadas por parte de los habitantes de este sector. El fin de la tragedia la pensamos poner nosotros mismos en la comunidad, porque nos tiene un poco inquietos por los accidentes. Siempre hemos tenido este mismo problema, hemos hablado con secretaría, alcaldía, movilidad, y ya nos dieron la iniciativa, se llen la vía, dejen para ese primero automóvil, carro pesado no. La misma arena que transportaba la volqueta responsable del accidente, ahora sirve para bloquear el paso de estos vehículos pesados. Ya nos sirvió la misma que traía la volqueta cargada con la que hizo la tragedia, Con la misma que hizo la tragedia sacamos la arena para hacer la muralla. En esa muralla los habitantes del barrio Arborizador Alta dejaron un espacio para que únicamente los vehículos particulares de los propios habitantes de este sector pasarán y evitar que las volquetas bajen por esta vía. No hubo autoridad de ninguna parte, entonces nos tocó nosotros, la comunidad, hacer esto acá. Entre todos colaboramos para protegernos de las volquetas. Los habitantes del sector solo esperan que haya medidas por parte de las autoridades. Nosotros estamos haciendo las cosas por defender nuestras vidas, la vida de nuestros hijos, porque mire esas casas de allá son las casas de todos nosotros, entonces estamos haciendo lo que sea, muy pacíficamente, y a las entidades que tengamos que ir, lo vamos a hacer.